Le vamos a agregar una novedad, una cosa insólita. Pide un recibo de sueldo ahora para la escuela. Sí, vamos a irnos a San Juan y bueno, la verdad que espero que esto no se replique acá. Si bien esto ocurre en una escuela parroquial, en una escuela pública, lo que están solicitando para inscribir a los alumnos en el año 2023, junto con un formulario cuando llegan los papás, es lo siguiente. Entre varias cosas, piden un recibo de sueldo de 50 mil pesos. En su defecto, si no llegan a ese monto, tienen que presentar un garante, una garantía de... Pero esto es una escuela privada. Es una escuela privada, es una escuela parroquial. La escuela tiene el nombre de una señora del Rosario de Andacoyo de Chimbas. Está ubicada en San Juan, es una escuela católica, una escuela parroquial, que tiene estos requisitos. Además, aclaran esto, que en la firma del contrato tiene que ir el garante, tiene que estar presente. Es decir, si vos vas con tu hijo, tenés que ir con tu hijo, el papá o mamá, más el garante que tiene que estar presente al momento de la firma para poder hacer el ingreso. Pero mira, este dato no es menor. El garante, que tiene que estar presente al momento del contrato, sin excepción, aclaran esto, que el recibo de sueldo no puede ser, ni de jubilado, ni de pensionado, ni de monotributista, ni autónomo, no puede ser beneficio de ningún plano o programa y tiene que tener por lo menos una antigüedad que sea menor a un año. La verdad que es muy exigente. También te piden lo otro, ¿no? Lo clásico, la foto 4x4 de la luna, el certificado de las vacunas, la dirección del correo electrónico, fotocopia de libreta de la familia. Pero bueno, ahora lo que llama la atención es esto. Obviamente que los padres armaron un escándalo, el Ministerio de Educación de la provincia hizo eco de esto y dijeron, por más de que sea una escuela privada, no pueden hacer estos pedidos. Es totalmente discriminatorio. Sí, totalmente discriminatorio e irrisorio. No creo que esté perdida. En este momento la escuela, al parecer, ha puesto pausa y no se ha retractado, pero ha puesto pausa y al parecer esto no va a seguir adelante porque es irrisorio. Es una escuela de la iglesia. Es una escuela parroquial, es una escuela de la iglesia. Qué sensibilidad, ¿no? Claro. Qué sensibilidad. Y lo que dice el Ministerio es que, bueno, si de última no quieren inscribir al alumno, que no lo inscriban, pero no pidiendo estos requisitos. Bueno.